Les habla Marilupe Arellano, soy regidora en esta administración del municipio. Desde nosotros, desde el ayuntamiento, somos la gente que vemos presupuestos, que presidimos una comisión, yo presido la Comisión de Obra Pública, desde donde vemos que en este municipio, como en una casa, todo funcione. Estén bien las calles, los alumbrados, todo lo que sea necesario para que tengamos una muy buena vida. Un superpoder, pues sin duda el de la sabiduría, un superpoder muy importante para poder hacer cada día las cosas mejor, mejor a favor de toda la gente de Aguascalientes, tener esa inteligencia para hacer un trabajo que sirva a todo mundo. ¿Qué huella quiero dejar? Voy a dejar la huella de ser la regidora que más ha trabajado en la historia de Aguascalientes. Quiero recordarles, dejar el ejemplo a todos los funcionarios públicos que tenemos la oportunidad, que este es un privilegio, es un privilegio trabajar para nuestra ciudad, esa ciudad donde vivimos todos.